Crecemos y nos renovamos. Creo que en esta ocasión hay algunos puntos interesantes. Primero, que España sea nuestro país invitado, que traiga cuatro escritores de renombre. Se haya incrementado el número de librerías que ofrecen lectura a la comunidad guayaquileña. Que tengamos una puerta más abierta de tal manera que los niños de hasta 12 años entran gratuitamente. Que tengamos una franja de actividad expositiva, feminista. Creo que ahí hay un abanico de novedades que el público encontrará interesantes. Los adultos pagan cuatro dólares de entrada, pero pueden ingresar a cualquier actividad que deseen desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Creo que lo interesante de las ferias del libro es poder escuchar a escritores a los que conoces, pero también sobre todo descubrir a escritores a los que no conoces. Pero lo mejor de todo es irte de la feria, volver a casa con un libro, ¿no? Para poder seguir leyendo y seguir un poco con esa conversación un poco que al final no es una charla o una actividad de otro tipo.